Hola youtuberos, soy Garp y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo ajustar la holgura del diferencial, lo que se conoce como backlash en inglés. Así que quitaremos las ruedas del coche y los cuatro tornillos que nos soportan los tambores de freno en posición. Para poder sacar los tambores los golpeamos con un martillo en la parte central a poder ser ya que es donde se suelen oxidar en posición y si podéis utilizar también un martillo de goma para evitar en lo máximo posible deformar el disco. Ahora vamos a drenar el aceite del diferencial y para ello aflojaremos el tornillo de drenaje del diferencial con la llave especial que es cuadrada. Y no os olvidéis de colocar una garrafa debajo o algo donde recoger el aceite. Y una vez que ya se ha drenado todo el aceite vamos a pasar a quitar los cuatro tornillos que sujetan el buje de rueda en posición. Sacaremos ahora los palieres hacia un lateral, no es necesario sacarlos completamente y para ello he utilizado un martillo deslizante que me he fabricado yo, que bueno es un poco cutre pero aún me ha servido. Una vez que los palieres han desacoplado el diferencial procederemos ahora a sacar el diferencial. En mi caso este diferencial solo se puede sacar hacia adelante pero el vuestro tal vez tenga una tapa por detrás que simplemente podéis retirar esa tapa y ya tendréis acceso al diferencial. Eso es muy cómodo ya que no será necesario ni quitar el diferencial en vuestro coche pero en mi caso sí que es necesario que quite el diferencial ya que si no no tendré acceso a él. Entonces para ello retiraremos todos los tornillos que lo sujetan en posición, también tenemos que retirar el eje de transmisión y también tenemos que desconectar el trapecio que evita que el eje de bandazos hacia los lados cuando aceleramos. Para sacar el diferencial me he tenido que valer de un trácter ya que estaba tan sumamente pegado al no utilizar una junta de papel y utilizar juntas de estas de silicona pues el diferencial se había enganchado al eje y era prácticamente imposible sacarlo tirando a mano. Entonces para ello me he valido del trácter. Como podéis ver ahí la holgura o el backlash es muy grande. Así que ahora procederemos ya a ajustar el diferencial. Para ello tendremos que quitar este tornillo que es lo que nos sujeta en posición unas tuercas en forma de anillo a cada lado del diferencial. Para ajustarlo lo que tendremos que hacer será mover la corona un poco más hacia la izquierda o sea pegarla al piñón. Para medir la holgura que tiene este diferencial utilizaré un reloj comparador que bueno normalmente se sujeta con una base magnética que yo en mi caso no la tengo. Entonces lo tengo que sujetar ahí con la mano un poco como puedo. No es tan preciso pero bueno más o menos para tener una estimación sí que nos vale. Así que ahora vamos a comparar la medida que nos da nuestro reloj con la que nos debería de dar según el manual de taller de este coche. Que está sobre los 0.13 a los 0.18 milímetros máximo. Y la lectura que nos está entregando este diferencial más o menos estaba sobre los 0.3 milímetros. O sea casi el doble de lo que debería de dar. Entonces vamos a proceder al ajuste de esta medida. El ajuste que vamos a realizar no va a ser el mejor de todos ya que para realizar un correcto ajuste y que quedara perfecto tendríamos que utilizar azul de ingeniería y pintar los dientes del piñón y de la corona y mirar también el patrón por donde roza el diferencial. Pero bueno en este caso lo vamos a ajustar más o menos a la medida que especifica el fabricante. Y bueno no va a ser perfecto pero quedará bastante mejor que como estaba el diferencial. Y para realizar el ajuste del diferencial lo que tenemos que hacer es apretar un poco el rodamiento del lado de la corona para acercarlo hacia el piñón. Si vemos que estamos apretando ya demasiado el anillo y la corona no se nos acerca al piñón lo que tenemos que hacer es aflojar la tuerca del lado del piñón. Para permitir que la corona se acerque hacia él. Una vez que ya tenemos las medidas dentro de los valores de fábrica lo que vamos a hacer va a ser apretar las dos tuercas para que nos queden más o menos con una tensión igual. Y antes de colocar los tornillos que nos van a sujetar los anillos de tensión en posición vamos a comprobar otra vez que las medidas están dentro de los parámetros. Y una vez está todo perfecto simplemente colocamos los tornillos que nos anclan los anillos en posición y ya estaría. Yo como veis no estoy utilizando herramientas muy muy especializadas. Estoy utilizando ese reloj comparador que se consigue por menos de 10 euros. Y estoy utilizando unas viejas pinzas también para apretar los anillos. Aunque si bien es mejor utilizar una herramienta que está algo más especializada para esto. Así que como podéis comprobar el ajuste del diferencial no es muy complejo. Aunque sí que lleva algo de tiempo. Sobre todo si queremos que quede perfectamente. Así que una vez que ya tenemos todo bien ajustado vamos a proceder ahora a colocar el diferencial en el eje otra vez. Para ello tenéis que aseguraros de haber limpiado bien las superficies de contacto del diferencial con el eje. Y le tendréis que aplicar también en mi caso sellador para las juntas. O si vuestro diferencial lleva tenéis que ponerle una junta de papel que deberéis de comprar del recambio. Y para apretar todas las tuercas que nos sujetan el diferencial en posición tenéis que apretarlo siguiendo un patrón en estrella. Para aseguraros un apriete uniforme de la superficie del diferencial. Una vez que ya está apretado el diferencial procedemos a colocar el eje de transmisión al que previamente le había hecho unas marcas. Para saber en la posición en la que iba tal y como venía de fábrica. Ya que estos ejes suelen venir balanceados y no es conveniente cambiarlos de posición. Recordad que todos estos tornillos llevan unos pares específicos y es bueno que utilicéis una llave dinamométrica para realizar el apriete final de los tornillos. Para que queden a la tensión correcta. Y una vez que hemos realizado ya todo esto solo nos queda insertar otra vez los palieres. Y colocar los cuatro tornillos que nos sujetan el buje y los cuatro tornillos que nos sujetan el tambor en posición. Los apretamos al par específico, montamos las ruedas y lo único que nos queda es llenar ya de aceite. En este caso albulina 75W90 el diferencial. Pero bueno, eso ya os lo enseñaré en un futuro vídeo. Cómo cambiarle el aceite. Bueno pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que me podéis seguir en mis redes sociales. Se agradece también vuestro like y vuestra suscripción. Y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante Patreon o Paypal. Y nada esto ha sido todo hasta el siguiente vídeo.